Hoy en este vídeo voy a hablar acerca de un episodio muy importante en el libro El Camino del Hombre Superior, en el que David Dale hablaba acerca de la importancia de un hombre de encontrar su propósito, su misión en la vida. Es la cualidad número uno masculina más importante en la vida. Si quieres, en algún momento, sentirte pleno y realizado, eso va a ser con tu misión, con tu propósito. Ninguna mujer, ningún placer, nada en este mundo te puede llegar a dar la satisfacción que te puede dar la realización, que te puede proporcionar tu misión, tu propósito. En el libro El Camino del Hombre Superior, David Dale decía también que era muy importante tu relación con tu chica y tu chica. quería ver, que quiere verte alineado con tu propósito y con tu misión. Y si ese propósito, si tu vida está carente de ese propósito, de esa misión, no vas a tener una relación sexual, no va a haber polaridad en vuestra relación. Es muy importante tener la misión y cada vez que estás desviado de esa misión, tu mujer te va a comprobar, tu mujer te va a poner pruebas. Así es como actúa lo femenino. Y eso para mí es una gran cualidad de la energía femenina. Y es una manera en la que la mujer puede ayudar al hombre a crecer. Una mujer, si no estás alineada con tu propósito y tu energía, y ella sí está alineada con su energía, Jane te comprobará constantemente, constantemente. De hecho, en esta película, se me ha olvidado el título, pronto analizaremos un montón de películas bajo la perspectiva de la masculinidad. Y hay una película de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en donde es un matrimonio. Se casan y Kate Winslet se siente bastante atraída por los sueños que tiene Leonardo DiCaprio. De vivir en Nueva York, de dedicarse a la música o a ser actor. No me acuerdo exactamente cuál era su misión, su sueño. Pero Leonardo DiCaprio, en esa película, deja sus sueños de lado porque no los ve realistas. Y se conforma con una vida muy, muy mediocre. Y Kate Winslet, en esa película, es un gran ejemplo de cómo la energía femenina está comprobándolo en todo momento, lo está poniendo a prueba. Está diciendo, oye, ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que tú quieres en la vida? ¿Esto es lo que vas a hacer? ¿No vas a cumplir con tu propósito, con tu misión, con lo que tú querías en tu vida? Entonces, para mí, encontrar tu propósito y tu misión es muy, muy importante. En el capítulo del hombre superior, David Deida habla de una práctica que consiste en, básicamente, crear tu espacio en tu casa o en un jardín en donde montas una tienda de campaña y simplemente te pasas dos semanas sin obtener, recibir ningún tipo de estímulo. Nada de móviles, nada de televisión. Simplemente te quedas quieto viviendo el momento presente y que en algún momento se te va a revelar tu misión, tu propósito. Eso en el pasado lo han hecho, lo hacían las tribus indias. Las tribus indias lo que hacían era pasar mucho tiempo, bueno, lo hacían un poco más extremo. Se iban a la montaña, a la naturaleza y se pasaban cuatro días sin comer, sin beber agua y sin dormir. En esos cuatro días estaban presentes, viviendo el momento, y entraban en un estado de tránsito y se les revelaba su misión, su propósito. Ese era un rito de pasaje por el que tenían que pasar los chicos que ya iban a ser hombres. O bien se les daba sustancias psicodélicas para que entrasen en contacto con lo más profundo de su espíritu y que de esa manera conocieran su misión, su propósito. Tu misión y tu propósito no es lo que la sociedad te dice que es el éxito. Tu misión y tu propósito no es lo que tus padres quieren para ti, no. Eso no es tu misión y tu propósito, ¿vale? Nunca vas a poder hallar tu misión y tu propósito pensando, reflexionando, no, no. La mente tiene que estar relegada a un segundo plano. La mente no entra en juego a la hora de encontrar tu misión y tu propósito. Entonces, en este vídeo quiero un poco hablaros acerca de cómo encontrar tu propósito, que no es como la gente piensa, ¿vale? Ya que esta es una temática tan importante en el libro de El Camino del Hombre Superior, quiero hablar más en profundidad sobre cómo puedes encontrar tu misión. La práctica que proponía David era de montar un espacio en tu casa o en tu jardín, en donde montas una tienda de campaña y simplemente no ves la televisión, no lees nada, no hablas con gente, nada de móviles, nada de ordenador, y te quedas viviendo el momento presente, nada de pensar. Dejas la mente relegada a un segundo plano. Cada vez, inevitablemente, llegará un momento en donde, obviamente, te viene un pensamiento y es inevitable prestar atención a ese pensamiento, pero de nuevo, cada vez que puedas, vuelves a recuperar tu atención para enfocarte en el momento presente, porque tu mente nunca te va a revelar tu propósito, tu misión. Bueno, entonces, cuando estás, ese tiempo, digamos, en el jardín de tu casa, en la tienda de campaña, y de repente, te quedas ahí, sentado, ¿vale? No piensas absolutamente nada, dejas el móvil, el móvil está apagado, el ordenador está apagado, la televisión está apagada, no hablas con nadie, te quedas viviendo el momento presente. Ahora, ya está, no hay nada más. Llegará un momento en donde tienes que ir a mear. Ir a mear no es algo que tu mente, tu mente no te dice, ve a mear, ve al baño, ¿no? Es una sensación, tú la conoces. Entonces, en ese momento, tu misión es ir a mear. Entonces, vas al baño y vuelves. Y de nuevo te centras en el momento presente. Puede que pasen dos días, o una semana, o dos semanas, o un mes. Llegará un punto, si tú enfocas tu atención en el momento presente, no a las cosas cambiantes, ¿vale? Porque lo que está cambiando constantemente es la energía femenina, es el yin. Tus pensamientos están cambiando constantemente, es una máquina. Nos identificamos con ellos, pero es eso, una máquina incesante, incesante. Y nos identificamos con ellas y enfocamos toda nuestra atención a nuestros pensamientos, como si fuéramos nosotros nuestros pensamientos. Pero no, 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 los pensamientos es una energía femenina, es yin, la energía de yin. Lo cambiante, lo que está cambiando, lo que está todo el tiempo en un movimiento constante. La tensión, la masculinidad, es algo presente. Es una energía presente, estática, no se mueve. Entonces, cuando tú, durante la búsqueda de tu misión, dejas, no le prestas atención a todo lo femenino, que son pensamientos, compulsiones, ¿sabes? El móvil, el ordenador, estamos constantemente, en ningún momento podemos estar viviendo el momento presente. A mí me ha pasado que incluso estoy con un amigo o con una amiga, y ellos están revisando el móvil continuamente, quieren ese estímulo femenino. Móvil, a ver, tengo un mensaje, a ver, el ordenador, a ver lo que hay por aquí. Cuando vamos por la calle, también, nuestra atención está totalmente dispersa de un lado a otro. Mira, qué chica, guau, mira ese culo. Guau, y esas tetas, guau. Vaya conchazo. Joder, ¿has visto las bambas que lleva aquí? Nuestra atención está así, pero cuando tú enfocas esa atención al momento presente, no la enfocas a tus pensamientos y a los estímulos externos. Centras el momento presente, apagas la televisión y lo haces durante un buen tiempo, puede que sean unos días, una semana, dos semanas o incluso un mes, llegará un momento en donde te viene, te viene, te viene la realización de cuál es la misión que tú tienes que hacer. Tal como te vino la sensación de ir a mear, que no fue un pensamiento, en ese momento te vendrá esa misión. Quizás te digas, tengo que montar este negocio antes de que me case, antes de que me muera. Tengo que hacer esto, tengo que escribir este libro, tengo que crear un blog, tengo que hacer esto, tengo que dedicarme de lleno profesionalmente a las artes marciales y dejar la universidad. Te vendrá ese propósito, esa misión. Es posible que al principio esa misión no sea tan profunda, pero David de Ida decía que el propósito es como una cebolla. A medida que tú realizas un propósito, te dedicas a ese propósito y luego lo cumples, lo disuelves, llegará un momento en donde habrá un momento de incertidumbre, tú no sabrás qué hacer. De nuevo tendrás que dedicar ese tiempo, un tiempo reservado para, de nuevo, la búsqueda de la nueva misión. Y cada vez que tú vas pelando una capa de la cebolla, cada vez que tú vas disolviendo un propósito, llegas al propósito, al núcleo, al núcleo de tu misión. Y ahí es donde tú puedes obtener la realización, ahí es donde tú te puedes sentir realizado a través de tu misión. ¿Vale? Tu misión, no la misión que te impone la sociedad, no la misión que te han dicho tus padres. Tus padres son médicos que ya han estado lavando el cerebro y diciéndote, oye, tú tienes que ser médico, oye, tú tienes que hacer esto, esto es lo mejor para ti. No, 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 ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? No la misión que te ha metido la sociedad aquí. Y para ello tienes que dejar la mente de lado. Para ello, tu atención debe estar enfocada en el momento presente. No puede estar dispersa en la energía femenina, en lo que está, en un cambio constante. ¿Vale? Así es como encuentras tu propósito. Si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo que le eches un vistazo al libro El Camino del Hombre Superior. es uno de los mejores libros que todo hombre debe de leer, debe de leer en su vida, ¿vale? Si no, pues, es uno de los libros, es la Biblia, la Biblia de la masculinidad. Voy a dejar un enlace en la descripción de abajo de este vídeo, así es el libro en Amazon, si le quieres echar un vistazo. Totalmente recomendado. Habla acerca de una parte también que me gusta mucho, es la de cómo no tienes por qué si quieres estar en una relación monógama. O sea, él habla acerca de que la masculinidad, pues, quiere distintas esencias de lo femenino, quiere probar energías distintas, poligamia. Pero que no tienes por qué ser polígamo, necesariamente. Es más, cumplir ese deseo de manera bastante alocada no es sensato, que tú puedes también absorber esa energía femenina sin llegar al coito, sin llegar a la penetración. Por ejemplo, si enfocas tu atención en el momento presente y estás con una chica, por el simple hecho de hablarla, de respirar su energía, vivir en el momento presente, tú puedes llegar a recibir parte de su energía femenina, parte de su yin. No tienes por qué follar con todas. Eso es lo que, pues, un capítulo del libro El cambio del hombre superior. Y muchísimos, muchísimos consejos más. Muchísimos consejos más acerca de la sexualidad. También hablaba acerca de la eyaculación. Libro, 100% recomendable. Échale un vistazo si no lo has seguido, ¿vale? Un abrazo.